Concretamente, en el tema de los delanteros, hoy, ¿ustedes con quién arrancarían contra la selección de Gana? Yo con Henry. No sé, caray. Yo aviento a Santiago Jiménez de una vez. Yo creo que Santiago necesita hacer goles. Exactamente, y vivir en el entorno del fútbol mexicano, con la selección. Yo creo que Santiago tiene dos cuestiones que en este momento lo tienen que preocupar. Uno es que no hace goles con la selección nacional mexicana. Hay dos, esta cuestión mediática en la cual se está envolviendo Santiago Jiménez, porque hoy... ¿En qué sentido? Es que yo siento que hay un cierto sector de la afición y de la prensa también. Colegas, que les mandamos un abrazo, que es, agarran la bandera mexicana y atrapan a Santiago. Es que él debe de ser. No importa que no haga goles, no importa que no, porque él lleva 12 goles en la Eredivice. ¿Pero cómo que no importa que no haga goles? Está haciendo muchos goles. No, no, en la selección mexicana. No importa que no note. Bueno, también hace cuánto no teníamos un delantero con esa proyección que prometiera tanto. Pero yo te firmo, Poncho Basurto, amigos de Caliente TV, que si no hace gol contra Gana, suponiendo que arranca como titular, el gran pretexto va a ser no le pusieron balones, no le pusieron centros, no lo buscó, no lo tuvo. Pero mira, así es la prensa, no sé si en todo el mundo, pero así somos muchos. De repente, o justificamos todo, le encontramos, pues sí, pretextos a todo, o lo contrario, ¿no? Porque mira, si de repente entra Santiago Jiménez y resulta que le mete igual la gana, ah, pues contra Gana, pues ok, estamos obligados. Y contra Alemania, si responde contra Alemania, no, pues que Alemania está en un proceso de cambio. Lo que sí creo es que Jaime Lozano está en todo su derecho a derrotar a los delanteros, porque ¿para qué llevas tres y nada más que son estos juegos? A ver, yo por eso pienso que Henry Martín podría, en estos juegos de preparación, arrancar contra Gana y dejas tus dos cartas fuertes o tus dos cartas europeos contra un rival europeo, o sea, de roce europeo. Henry es un tipo que se sacrifica, que te genera juego, que se bota bien, es un excelente poste y todo. Pero contra Alemania vas a necesitar un tipo rematador, que jale marca, como Sandy, como Raúl. Yo ahí, por ejemplo, yo sí difiero, porque para mí en este momento sí creo, y mira, conociendo a Jaime Lozano como es, te la puedo apostar. Es prioritario para ellos que Santiago haga un gol con la selección mexicana para que no empiece también esta presión sobre Santiago Jiménez, porque es muy joven Santi, tiene 22 años. Quieras o no, sí le afecta el tema de la presión de decir, oye, ¿cómo es posible que lleve 12 goles en la EDVC y venga acá y no haga un maldito gol? Por eso yo creo que para mí Gana es un rival más a modo para Santiago Jiménez para hacerle gol que aventarlo contra Alemania y que no te haga nada. Entonces lo estarías cuidando, diciendo como, ay, no, sí, que juegue contra Gana porque contra Alemania es menos probable. No, si el tipo está en un buen momento, que le haga gol a Alemania y que le haga gol a Gana. Pero es que primero lo primero, primero que haga un gol en este momento. Sí, mira, ahí nos están los goleadores en la era de Lozano, Jiménez 3, Henry 2, Jiménez 2, Romo 2, Orbelín 2 y Chávez 2. Bastante, Jiménez lleva los mismos que Orbelín, Pineda, hazme el favor, con la mitad de minutos disputados. Por eso te digo, a ver, si queremos decirle proteger o no, pero para mí creo que Santiago tendría más posibilidades de hacerle gol a la selección de Gana que a la selección de Alemania. ¿En dónde se juega mañana de México? En Charlotte. Ah, Charlotte, hay una comunidad de Ganesa muy importante. Más de 50 mil boletos vendidos para el partido de mañana. No, 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 no. No, 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 no.